Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video es muy especial porque es un video de tres recetas de cenas rápidas, económicas y, por supuesto, deliciosas. Y basadas en plantas. Sé que les van a encantar. Aparte, lo increíble de estas recetas es que tardan 20 minutos en hacer. Entonces, son perfectas para esos días cuando andas apurado, quieres algo rico que te llene. Esas recetas son para ti. Así que, comencemos con la receta. La primera receta va a ser una ensalada de papa. Vas a calentar tu cazuela y vas a agregar primero la cebolla. Una vez que ya las cebollas estén cocidas por unos 2-3 minutos, agregamos la papa y el chile morrón. Después de eso, ya vas a agregar el resto de tus ingredientes. Ahora, para nuestra segunda receta, vamos a hacer un arroz oriental. Agrega el arroz y cócelo con poquita agua. Una vez que ya esté como medio doradito, agregas el resto de tus ingredientes. Tus verduras, tus sazonamientos. Lo tapas y lo dejas cocinando por 20 minutos. Para nuestro aderezo, vamos a usar una cucharada grande de mantequilla de maní, unas 2 cucharadas de tamari o salsa soya y jugo de limón. Lo vas a mezclar todo muy bien y de verdad que esta combinación es súper simple, pero es deliciosa. Agregas este aderezo a tu arroz y lo mezclas muy bien y está delicioso. Tú ya le puedes ir tanteando si quieres más tamari o menos y ya queda listo tu arroz delicioso. Para nuestra tercera receta, vamos a hacer una quinoa mexicana. Para esta receta vas a necesitar cebolla y también chile cerrado. Ajo, quinoa, elote amarillo, tomate, polvo de comino, sal, pimienta, frijol negro y cilantro fresco. Y lo tapas y lo dejas cocinar por 20 minutos. Después de 20 minutos, ya levantas la tapa y va a estar lista tu quinoa. Y ya para servir, la quinoa y la papa la puedes hacer en taquitos. Delice. Y bueno amigos, estas fueron las 3 cenas saludables, fáciles, ricas, veganas. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Por favor, dale like a este video si te gustó. Y déjame saber en los comentarios cuál de estas 3 recetas se te antoja más. Si quieres las recetas detalladas, visita mi blog en ravana.com y te voy a dejar el link aquí abajo. ¿Sale? También no olvides suscribirte a mi página de internet porque estoy subiendo recetas todas las semanas. Y te llegan directamente a tu correo electrónico. Los quiero muchísimo amigos, les mando a todos un super abrazo brutal. Besitos y los veo en el siguiente video, ¿ok? Bye. Bye. Bye.